Amor Amor Estoy solo aquí en la playa Es el son que me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Seca de mí Es tu papita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me cemezco Oh 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 Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu papita Juro que lo Mi locura Mi delirio Me estremezco Oh 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 Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu papita Es tu papita Juro que lo Mi locura Mi delirio Me estremezco Oh 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 Cuando calienta el sol Oh 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 Cuando calienta el sol